Fuego, los horrores de la crinolina y la destrucción de la vida humana. Esta litografía retrata los peligros de una de las prendas más amadas y ridiculizadas de todos los tiempos. La crinolina, meliñaque o armador, también conocida por llevarse varias vidas en la era victoriana. Esta jaula de acero era tan aparatosa que si el vestido tocaba las llamas, fácilmente podía quemar viva a su portadora. Y en sus 10 años de auge en Reino Unido, se calcula que pudo haber causado unas 3.000 muertes. Pero la crinolina es más política de lo que parece. Algunas mujeres se sentían liberadas de las capas y capas de faldas que solían usar con las enaguas. Y la moda atravesó clases sociales. Por otro lado, algunos hombres se sentían amenazados por lo insignificantes que les hacía ver al lado de las victorianas. Pero la crinolina no solo la salvaba de avances inesperados, también les daba más ventilación y espacio. Esto tenía el potencial de guardar secretos como contrabando, embarazos o incluso amantes prohibidos. Como todas las modas, la de la crinolina pasó. Pero a pesar de su aparente frivolidad, hizo historia por anunciar cambios que desafiaron a la época.